En la jornada anterior se analizaron diversas experiencias del sector público para generar políticas de Estado que puedan contribuir a una mejora de los recursos hídricos. A lo largo de la siguiente sesión vamos a abordar la importancia de la seguridad hídrica como requisito para el desarrollo de los países. Y para ahondar en el tema, le damos la palabra a don Luis Tejada, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Señores, señor ministro, señores ministros, presidente ejecutivo del CAF, estimado director, representante de Europa para la CAF, señores y señoras. Es un placer poder representar hoy aquí a la cooperación española. Agradezco especialmente a la CAF la invitación y su esfuerzo por impulsar estos terceros diálogos del agua, sector clave para España y para nuestros socios de América Latina y el Caribe. La falta de agua potable y su inadecuada gestión suponen, como ya se ha explicado en intervenciones anteriores, un grave riesgo para la salud y una afrenta para la dignidad humana, que afecta a millones de personas en todo el planeta. Es, además, un factor de desigualdad y la desigualdad es una de las principales preocupaciones de la agencia que yo dirijo. Propicia brechas que atañen particularmente a los pobladores de las zonas periurbanas, rurales y, de manera más acuciante, a mujeres y poblaciones indígenas. El recurso hídrico es, además, un bien limitado. El crecimiento demográfico está causando más demanda de agua para el consumo humano y este incremento demográfico va en paralelo a la demanda de alimentos, que acapara grandes cantidades de agua dedicada a la agricultura. Si esta ecuación no se resuelve, seguirán produciéndose conflictos y los que existen se agravarán. El agua es, por lo tanto, un aspecto esencial de la paz. El agua es también fundamental para la energía y es un pilar de la industria y de la agricultura. Por ello, es básico seguir incentivando la tecnología y promover una cultura del agua que haga conscientes a las poblaciones y a las empresas de la necesidad de protegerla. Hay una relación intrínseca entre recursos hídricos y medio ambiente. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay que prestar mucha atención a la degradación de los humedales y combatir la deforestación, fenómenos que siguen avanzando. En muchos lugares estamos asistiendo con preocupación a la salinización de las fuentes de agua que produce pérdida de cultivos e impulsa la migración a ciudades de poblaciones que vivían a orillas de zonas antes fértiles. Otro aspecto importante es el tratamiento de las aguas residuales y su reutilización. Estos dos fenómenos, tratamiento y reutilización, representan una solución de equilibrio que nos permitirá hacer más sostenible la explotación de agua. Es un tema en el que España se ha especializado y puede apoyar mucho en cooperación internacional a otros países. En cuanto al contexto global, hay que reconocer que en los últimos años hemos asistido a resultados muy positivos en lo que se refiere al acceso al agua y al saneamiento. Así, desde 1990, 2.600 millones de personas han logrado acceso a una fuente de agua potable y 2.100 millones han obtenido acceso a una instalación de saneamiento. Son cifras impresionantes que nos deben dar confianza en la capacidad humana para mejorar el mundo. Si nos fijamos en la región latinoamericana, se ha producido una fuente de expansión de los servicios, llegando a cifras de casi el 95% de acceso a agua potable y el 67% de acceso a saneamiento. A esto se añaden avances significativos, aunque ya no tan altos, en tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas. En cuanto a África ruso-sahariana, no ha alcanzado la meta de los ODM, aunque sí ha logrado un aumento de 20 puntos porcentuales en el uso de fuentes de agua. Es evidente que tenemos todos que prestar en los próximos años una atención especial a este continente, que está todavía muy por debajo de los objetivos a alcanzar. De todas maneras, las cifras, fundamentalmente en América Latina, esconden fuertes desigualdades. El acceso rural y urbano no es igual y, por ejemplo, 8 de cada 10 personas sin acceso a fuentes de agua potable viven en zonas rurales y los diferenciales de cobertura y saneamiento difieren en más de 20 puntos porcentuales entre zona rural y urbana. Por lo tanto, yo creo que en el futuro un esfuerzo especial tendrá que hacerse en las zonas rurales. La nueva Agenda de Desarrollo 2030 nos ha dado una nueva perspectiva sobre el fenómeno del agua y su tratamiento. El ODS-6 busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos y es uno de los objetivos prioritarios dentro de la Agenda. El énfasis en los ODS no está ya solo en el acceso universal, sino en la calidad del servicio, en la eficiencia y en la sostenibilidad del recurso hídrico. Por lo tanto, tenemos que atender a más aspectos que las infraestructuras, aunque todavía se requieren inversiones formidables que el Banco Interamericano de Desarrollo ha cifrado para la región en un monto superior a 67.000 millones de dólares, solo hasta el año 2030. Ahora bien, las intervenciones han de ser más selectivas, exigentes y, sobre todo, tener un abordaje diferente. Deben ser mucho más integrales. Por lo tanto, voy a señalar algunos aspectos de las intervenciones que yo creo que deben ser objetivo en los años que siguen y que, aunque ya están presentes, van a cualificar mucho nuestras intervenciones en este área. En primer lugar, habrá que trabajar mucho desde la planificación y la definición de marcos estratégicos, ya que el desarrollo sostenible implica pasar de una planificación de inversiones a una planificación del sector, que incluya no solo las inversiones, sino también el desarrollo de capacidades locales y nacionales. Por ejemplo, es muy importante todo el aspecto de mantenimiento de infraestructuras y se requiere, además, para que el mantenimiento sea posible y para que haya una explotación sostenible, el difundir una cultura del agua, una cultura de uso del agua, de conservación del agua y es una cultura que es difícil y que cuesta difundir entre la población, pero gran parte de nuestro esfuerzo se tiene que centrar en ello. Hay un dicho que dice que no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Pues bien, hay que pasar a una situación en la que se pueda prevenir el agotamiento por mal uso o simplemente un gasto excesivo de recursos hídricos. En segundo lugar, habrá que apostar por una gestión integral de recursos hídricos. Ello supone que las actuaciones tendrán que afrontar de manera coordinada los problemas políticos, económicos, técnicos y ambientales que puedan surgir del ciclo hidrológico. En tercer lugar, es importante que se aplique una cierta gradualidad, una gradualidad en los enfoques. La gradualidad es compatible, es un elemento ingrediente necesario de la ambición. Yo creo que los enfoques no deben ya compreemplarse desde intervenciones aisladas, por muy necesarias que sean, sino de grandes intervenciones que den cobertura a toda la población. Es obvio que no se puede, por razones financieras, alcanzar a toda la población en una primera instancia, pero la ambición, digamos, a lo largo del tiempo, la progresión debe estar presente desde el momento en que se planifican las intervenciones. En un primer lugar, hay que intentar que el agua llegue y los elementos a un grupo de procedimientos más vulnerables y que esta disponga de unos servicios mínimos, pero sin renunciar a una progresiva extensión de la calidad y de aspectos técnicos que mejoren el acceso y el servicio. Nosotros, por ejemplo, a la hora de elegir proyectos, y estoy pensando en uno que hemos elegido recientemente para Bluefields en Nicaragua, hemos descartado un buen proyecto y elegido otro simplemente porque su capacidad de escalamiento era mayor. No se adaptaba a nuestra capacidad financiera en este momento ni a la del Gobierno, pero se ha hecho pensando en la progresión que pueda tener en años futuros. Aparte de la gradualidad y la progresión, es obvio que hay que prever suficientes recursos humanos y materiales para alcanzar las metas establecidas. Evidentemente, el agua competirá con otros objetivos de desarrollo en cuanto a recursos, pero no se puede perder de vista que es un sector esencial que requiere todavía grandes inversiones. Pero los recursos van unidos de unas mayores metas de eficiencia energética. No siempre es fácil alcanzarlas, hay varias claves. Una, desde luego, es la economía circular, es decir, el reuso de aguas residuales tratadas, reuso de renajes urbanos y este tipo de actuaciones. Las cifras de reuso en la región aún tienen mucho que mejorar. La CAF hacía en la última semana del agua en Estocalmo una radiografía muy clara de la realidad del saneamiento de diez países de América Latina y Caribe. En su informe concluía que solo el 21% de las aguas de la región reciben tratamiento primario o pretratamiento y el 78% secundario y solo un 0,2% tratamiento terciario. Es decir, el reuso es prácticamente inexistente. Tratándose de un recurso escaso y caro, es necesario que nos enfoquemos cada vez más sobre este reuso. En tercer lugar, o en quinto lugar, perdón, un aspecto importante es la óptica de servicio. Tienen bastante relación con la eficiencia y va a existir siempre una tensión entre el establecer sistema de recubrimiento de costes, el acostumbrar a la población a pagar por el agua, que es imprescindible si se quiere tener un uso racional de la misma, con la aprobación de sistemas tarifarios que no supongan barreras a la población, fundamentalmente a la población más pobre y vulnerable. Es técnicamente posible, no es fácil de conseguir, pero es un desafío al que debemos responder. Y, por último, yo creo que un aspecto importante, pero que nos marca la agenda y que es un desafío para todos, es la transversalidad de las políticas hídricas y su consideración omnicomprensiva. Los ministerios a los que afecta son muchos, no solo los ministerios de Medio Ambiente o las autoridades de agua, yo creo que los ministerios de vivienda, de promoción local, las comunidades, municipios, muchas autoridades y muchas políticas tienen mucha relación estrecha con la de agua. La verdad es que es un desafío tener este enfoque integrado, tener este enfoque amplio, holístico, y es un desafío intelectual, fundamentalmente, al que nos obliga la agenda de los ODS, pero al que tendremos que responder en la medida de lo posible. Me gustaría concluir mi intervención hablando de la intervención de la EFID en el tema de agua en la región, a través del Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento, fundamentalmente, pero también de algún otro instrumento. Como saben, la EFID lleva trabajando más de diez años con este marco conceptual de tratamiento integral al que se enfocan los ODS, es decir, los ODS no son algo nuevo para nosotros, ha sido la forma constante de trabajar en el marco del Fondo del Agua. El Fondo del Agua ha sido un instrumento importante, hemos movilizado 800 millones de euros en subvenciones, en una cifra considerable, con esos 800 millones en subvenciones y con la aportación local, hemos llegado hasta la cifra de 1.300 millones. Hemos trabajado mano a mano con el Banco Interamericano de Desarrollo y yo creo que, en general, el esfuerzo ha sido un éxito. Hemos obtenido muy buenas tasas de ejecución, algo menos cuando hemos trabajado con Bancomunidades, pero bastantes buenas cuando hemos trabajado con autoderes de agua. Ha sido también un proceso de aprendizaje, pero yo diría que, en general, podemos estar bastante satisfechos tanto por la cuantía de la aportación como por su alcance. Yo creo que hemos llegado a unos tres millones de personas aproximadamente y también por la forma como ha funcionado la ejecución, como se han ejecutado las obras. Además, siempre hemos acompañado esto con una labor importante de fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales. Por ejemplo, hemos apoyado constantemente a la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, a la CODIA, y hemos trabajado mano a mano con nuestro ministerio competente en este terreno. Además, hemos trabajado con una constelación de autoridades y de especialistas en nuestro propio país, como ya he citado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, pero también con las conferencias hidrográficas, con el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, con el Instituto Geológico y Minero y con las Asociaciones Españolas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento o con el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua. Yo creo que esta forma de trabajar con muchos actores y de cubrir muchas vertientes es algo de lo que podemos estar satisfechos y que, además, nos marca un poco la pauta en el futuro. Por otra parte, un aspecto importante de nuestro trabajo es que cada vez, en mayor medida, nos asociamos a fondos y a recursos de otros donantes, es fundamentalmente la Unión Europea. Cada vez es más frecuente que con otras agencias y con la Unión Europea obtengamos o vayamos a, digamos, paquetes amplios de cooperación. Es tradicional nuestra cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, no solo en la ejecución de nuestros fondos, pero también en la, digamos, aprobación de operaciones conjuntas. En Nicaragua estamos, por ejemplo, en una operación de 260 millones de euros, en la que está el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades. Lo mismo recientemente en Panamá, en Araján y la Chorrera, pues ha sido una operación en la que nosotros hemos concurrido con 50 millones de crédito y también el Banco Interamericano de Desarrollo, una operación conjunta mayor. Y tenemos en preparación nuevas operaciones, por ejemplo, en Bolivia, una nueva operación en la que queremos hacer uso del fondo de contravalor de condonación de deuda y también de fondos de la Unión Europea. El trabajar en cooperación delegada con la Unión Europea cada vez más es más frecuente y utilizar la parte de subvención que ellos dedican al apoyo a estos, a préstamos para este sector y otros, también será más frecuente. Y así introduzco un poco lo que va a ser la evolución del fondo del agua y nuestra actuación en los próximos años. A medida que se han agotado o se han ido agotando el fondo de subvenciones, nosotros pasaremos a utilizar con mayor frecuencia nuestro instrumento de crédito, el FONPRODE. Yo creo que la región ya ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo. La mayoría de los países o gran parte de ellos están en una situación buena para adquirir préstamos, fundamentalmente préstamos concesionales de entidades de crédito. Nosotros tenemos un instrumento para créditos concesionales no vinculados, que es el FONPRODE, que está en la agencia. Y yo creo que en el futuro veremos más operaciones como las que he citado de Panamá u otras en las que asociemos un tramo de crédito nuestro, algún crédito de alguna institución financiera internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, fundamentalmente, la propia CAF en el futuro, espero. Y a la misma operación concurra la Comisión Europea con subvenciones de su instrumento de subvención a crédito, del instrumento de blending en la IFE, en el caso de América Latina. Esa va a ser la pauta que nos va a permitir permanecer en el sector del agua en la región, ser un actor importante. Y para ello acompañaremos con un despliegue de cooperación técnica al que asociaremos a las entidades que he citado antes y que están trabajando con nosotros, el CDEX, y yo espero que sigamos colaborando también con Traxatec y con otras entidades que han trabajado con nosotros. Y, por supuesto, en estrecha asociación con los gobiernos de la región. Yo creo que ese es el futuro, digamos, que estamos preparando y que veremos en el próximo decenio en la consecución o en el intento de consecución de apoyo a los países en construcción de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Aplausos